Mercurio en cáncer facilita que la mente en este periodo se encuentre más sensible e intuitiva bajo la influencia de las emociones. Se abre un periodo excelente para la memoria e imaginación. Quizá durante este periodo conozcamos ciertos asuntos de la historia familiar o de tiempos pasados. Periodo para la bondad, adaptabilidad, simpatía. No nos costará aceptar las diferentes opiniones o actitudes. Es una buena época para comercializar con antigüedades o visitar museos, así como para interesarnos en asuntos relacionados con la nutrición.